Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. El poder de los números con Telly Cunningham. Los secretos de la numerología a tu alcance. Cumple con tu destino. Forja un exitoso camino de vida. Libérate. Usa a tu favor los dones que el universo te brindó. Comparte con Telly Cunningham tus números de vida y permite que ella te ayude a forjar un mañana exitoso. Todos los jueves en punto de las cinco de la tarde. Aquí en OM Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que esté nuevamente en su programa El Poder de los Números aquí en OM Radio. Pues ya vieron otra vez nuevamente Casa Llena. Tenemos unos grandiosos invitados y un tema sumamente interesante y padrísimo. Vamos a estar hablando del Congreso Internacional en Psicoterapia e Hipnosis para el Desarrollo Humano Integral. Doctor Alfonso, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación y es un placer estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo. Psicólogo Hugo. Así es, exactamente. Muy bien. Hola a todos. Un gusto y qué bueno que nos acompañas. Nada, el gusto es mío. Gracias. Ramón, Gil, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso, licenciado. Hugo, ¿verdad? Así es, así es. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando y sintonizando en un programa más de El Poder de los Números. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, todos los jueves saludándolos aquí desde OM Radio, en El Poder de los Números, con unos grandiosos invitados. Gracias. Pues amigos, estamos hablando… bueno, vamos a hablar sobre el Congreso Internacional en Psicoterapia e Hipnosis que se va a desarrollar el día 8, 9 y 10 de noviembre. Por eso quisimos invitar a nuestro amigo el doctor Alfonso Ábrego y yo le preguntaba, doctor, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué preguntas le vamos a hacer? Y me decía el doctor, pues lo que vaya sucediendo, lo que vaya saliendo en el tema, pero principalmente pues es la invitación a este gran congreso, doctor. Platícanos. Bien, la idea de… como mencionamos en la ocasión pasada, la idea primero fue formar este centro, esta asociación de DOCH con la finalidad de formar personas dentro de las distintas áreas de salud mental para tenerlas actualizadas conforme van los tiempos actuales. Hay cosas que están empezando a ser obsoletas o de acuerdo a… inclusive el tipo de violencia no puede ser muy acorde, ¿no? Ok. Entonces tenemos que estarnos actualizando continuamente y el compromiso que tiene DOCH, aparte de traer actualizaciones continuas, es mejorar el profesionalismo de atención a la gente en un sistema de calidad perfecta. Claro. Que sea más humano, que sea más cercana a la gente. Entonces estamos trayendo una serie de invitados de alto reconocimiento. Y pues bueno, aquí está conmigo quien está a cargo de lo que es la Dirección de Educación Continua de Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana, una persona que tiene una gran trayectoria internacional también como terapeuta, como expositor también, y pues bueno, es parte de este equipo, somos ahora sí que los dos al frente de DOCH. Los dos al frente del congreso. Qué emoción… DOCH, sí, claro, así es como se llama. Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana. Así es. Calidad Humana. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Desarrollo humano, calidad humana, desarrollo integral. Y DOCH, acabas de decir algo bien interesante. Tenemos que estar a la altura de la época. Siempre estamos hablando de la tecnología, ¿no? Sí, así es. Que somos, tenemos que tener la tecnología, que tenemos que dominar, Hugo, ¿no? El celular. Así es. El internet. Pero no, como dicen ustedes, y bien, ahorita acabas de comentar, si las situaciones y los problemas son diferentes, pues tenemos que actualizarnos también en la forma en la cual lo vamos a llevar a cabo y cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo ves, Doc? Este psicólogo Hugo. Así es. No, definitivamente lo que es mencionado tiene… es muy importante y es verdad. O sea, de un tiempo para acá se le ha dado mayor importancia a lo que es la salud emocional. Y por tanto, han surgido nuevas formas de hacer terapia, nuevas formas, paradigmas en los que abordar los problemas humanos, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, este DOCH, que concentra a todos estos profesionales, tanto nacionales como internacionales, que han aportado y que vienen aportando estos conocimientos al área de la salud emocional en nuestro país y a nivel internacional. Entonces, vamos, este congreso pretende eso, ser ese punto de encuentro, este lugar donde se reúnan estos profesionales para compartir sus experiencias, para compartir sus marcos referenciales, sus metodologías y entonces así enriquecer lo que es la práctica profesional del hipnoterapeuta, del psicoterapeuta y que quienes estén interesados en la práctica, pues bueno, puedan tener un acercamiento bastante agradable y novedoso a lo que es la hipnosis, la psicoterapia. Interesante. Sí, bueno, ahorita tocaste este tema interesante sobre hipnosis, ¿qué temas se van a tratar en ese rubro o en sí qué es la hipnosis? Para empezar a desmenuzar, ¿no? Claro, bueno, los profesionales que van a exponer en este congreso van a tocar temas como por ejemplo la pareja, como por ejemplo la sexualidad, como por ejemplo adolescencia, como por ejemplo el duelo y otros diversos temas relacionados a lo que son las problemáticas que los seres humanos tenemos, ¿sí? ¿Sobre qué es la hipnosis? Pues bueno, hay distintas maneras de abordar, de ver y de definir la hipnosis, toda vez que hay distintas escuelas y por tanto distintos marcos referenciales que hablan acerca de la hipnosis, ¿sí? Nosotros lo que vamos a… vamos, nosotros lo tomamos como ético de la siguiente manera, la mente tiene una estructura, ¿sí? Una estructura que guarda información, una estructura que codifica la información y que esta información se va a ver reflejada por medio de nuestra conducta, ¿sí? Entonces la hipnosis en este sentido viene a poder entrar a estas estructuras de la mente y poder modificar esta información que en ocasiones puede estar generando conflictos y verse reflejados en la mente o verse reflejado en patologías. Esta, la hipnosis por lo regular se va hacia el inconsciente y subconsciente, pero también cuando somos pequeños es cuando nos empiezan a introyectar los programas y ya sea los padres o el entorno que nos rodea con los amigos, los parientes o en la misma escuela. ¿Podemos con hipnosis regresarnos a esos momentos y cambiar esa forma de ver las cosas o ese trauma que puede ser, que se haya tenido? Así es, así es. Hay una… yo les hablaba hace rato de la estructura de la mente y dentro de la estructura de la mente tiene una característica que es la siguiente, en la mente no existe el tiempo. Y entonces, como lo mencionaba, aspectos traumáticos se pueden estar reviviendo en la mente y estarse viviendo como si hubiera sido el momento. Entonces, bajo esta idea, entonces la hipnosis tiene la facilidad o tiene la facultad de hacer esta regresión, digamos, a estos estadios donde se dio el problema y poder reparar este daño, este trauma. Mencionabas que también se va a dar terapia de pareja, por lo regular nosotros reflejamos en la pareja el trauma que tenemos, entonces para eso nos va a servir este congreso que vamos… bueno, no sé, para invitar a toda la gente que vaya, por si quieren hacer su terapia de pareja, pues que vayan y de una vez solucionen ese tipo de conflictos que tienen, puede ser desde la infancia. Sí, de hecho la idea de este congreso que es teórico práctico, 100% va a ser más práctico inclusive, se va a apresar para que quienes tengan algunas situaciones no resueltas en un momento dado o no identificadas, las pueden identificar. Claro, el congreso tiene el matiz en que está dirigido a profesionales y estudiantes, sin embargo hay áreas donde se va a apresar para que participen directamente a público abierto. Una de ellas, estamos haciendo la invitación a todos los clubes deportivos de las diversas áreas, en especial el fútbol, y estamos invitando directamente al equipo de Puebla de fútbol, porque viene un gran personaje, Víctor Esforzin, es una persona que trae una trayectoria gigantísima dentro del deporte, responsable de muchos campeonatos, estamos hablando Brasil, Colombia, Argentina, como entrenador de alto rendimiento a través de la hipnosis. Y pues bueno, estábamos hablando ahorita con respecto a que el cerebro es atemporal y 100% es cierto. Recuerden que nosotros estamos tejiendo nuestra realidad, una realidad virtual en función de todos esos programas que traemos desde el inconsciente de los padres, más lo que vivimos, más lo que percibimos consciente e inconscientemente. El abordaje de la hipnosis va a ser poder darnos cuenta de eso que quedó ya almacenado, que inclusive nuestros propios cinco sentidos, o los demás sentidos que no se mencionan, los fueron captando y grabando y haciendo propio, eso nos va generando un conflicto. Qué interesante está. Nada más rapidísimo sobre lo que comentas, doctor, se me hace bien interesante porque ustedes están tomando en cuenta el transgeneracional, ¿no? Podría yo entender, que es el consciente colectivo. Y hablando del consciente colectivo también, ustedes comentaron sobre un marco de referencia. Por eso es que es el énfasis de DOJ de hacer este congreso con personajes internacionales, donde ellos traigan su propio contexto, su propia vivencia y su propio consciente. Sí, se va a compartir la experiencia de cada uno de ellos. Ellos son personas de verdad muy humanas, muy humildes. Te van a platicar su propia experiencia, van a compartir algunos casos y van a enseñar dinámicas técnicas para entrenar. Y bueno, recuerden, todo congreso va con la intención de capacitar y actualizar. Más adelante van a venir cursos. Y está preparando DOJ para después del mes de noviembre. En hipnosis, bioneurodecodificación, está también preparando MDR, otro tipo de cosas, pero ya será. Doctor, ¿qué es MDR? Bueno, el MDR es una herramienta que ocupamos para desensibilizar algunos aspectos que tenemos no procesados en la mente y MDR es desensibilización a través de movimientos oculares rápidos. Ok. Y es algo fascinante. Es muy interesante. Fascinante. Ya tiene más de 10 años esto al aire, pero se conoce muy poco. Ok. Ok. Yo tengo una pregunta. Digo, hay muchas personas que van a un psicólogo, tal vez a un psiquiatra, pero ¿qué tan conveniente o qué tan, digamos, tan continuo ustedes como profesionales del área realizan la hipnosis a sus pacientes? Es en casos especiales en donde ustedes ven que tienen que tal vez retrotraerse algún evento especial o puede ser a cualquiera u otra. O sea, si yo quiero que me hagan una hipnosis, ¿se puede hacer? Nosotros primero tenemos que hacer una historia clínica, una entrevista donde vamos a obtener una serie de datos, porque si bien cuando uno es novato a mí me llegó a pasar y no me da miedo decirlo al aire, un familiar, oye, Alfonso, tengo necesidad de que me hagas hipnosis por eso y esto. Va. Estaba yo, mis primeros pininos, un año llevaba de haberme capacitado y me topé con cosas que después decía, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago para sacarlo de aquí? Sí, porque no tuve la delicadeza ni la inteligencia de hacer una entrevista clínica como tal y desconocía que él tenía otros procesos psicóticos dentro de sí mismo. Imagínense todo ese brote que surge. Wow. Nosotros tenemos que hacer una determinación y en función de la impresión diagnóstica vemos si encaminamos la psicoterapia a una de las distintas áreas que hay, son diversas, o en su momento si consideramos que es apropiado el uso de la hipnosis para avanzar, para cortar camino, o de acuerdo a la clínica que nos presenta el paciente, hacerla, se lo ofrecemos. Pero, por ejemplo, si nos ha llegado gente, oiga, doctores, que estoy con sobrepeso, quiero bajar de peso, lavanda gástrica, quiero hacer esto, quiero hacer acá. Ah, ok, sacamos todo su perfil, o dejar de fumar o tomar, sacamos toda la entrevista y vamos haciendo ahora sí que de acuerdo al cliente es el traje terapéutico que se le va a elaborar. Ah, qué interesante. Pero ellos ya van con la intención de que los hipnotices, ya van con esa intención. Sí, muchos van con esa intención y cuando en la mente de ellos no está la posibilidad de hipnosis, ha habido gente que le ofrecemos y dicen, no, doctor, eso no, porque dicen que le lavan el cerebro a uno, nos meten cosas que no son, y he leído historias. ¿A muchos les da miedo? ¿Hay riesgos? ¿Hay muchos? Ninguno. Ninguno. Eso yo quería preguntar. ¿Cuándo estás con un profesional adecuado? Ninguno. Exactamente. Cuéntenos, porque mucha gente tiene esas preguntas, y bueno, me los han pasado. Que si se queda uno en el limbo, que si queda uno ya mal. Entran en sueño fisiológico y ya despiertan poquito tiempo después. Bueno, es que como les habíamos dicho, hay distintos marcos referenciales y muchas veces esta idea que se tiene de la hipnosis ha sido ya influenciada por películas o por otro tipo de hipnosis que suelen llamarle hipnosis de espectáculo, que no tiene nada que ver con la hipnosis clínica, es decir, con la hipnosis que se realiza de manera terapéutica. Acabas de decir algo bien interesante, Hugo, hipnosis de espectáculo, porque sí es lo que realmente pasa, y por eso provoca tanto, pues, morbo, curiosidad, y no sabemos realmente pues lo que significa esto, ¿no? Y dices que es algo clínico, algo bien, bien estructurado. Claro. Todos somos fácilmente inoptizables, todos somos sugestionables desde que nacemos. Y de hecho, todo el tiempo nos están programando, consciente e inconscientemente. Y la experta primera es mamá. Ay, mamá. Es la primerita, después es papá. No sirve para nada. Con toda la buena intención. Le voy a demostrar que no sirve para nada. Eres el más guapo del mundo, la más linda del mundo. Hay que llegar con disposición, porque me imagino que se encuentran con pacientes que se resisten, y no sé si el que se resiste no es posible o les cuesta más trabajo. Es cierto, el paciente tiene que, o el cliente tiene que tener la disposición, pero también depende del terapeuta. Si un terapeuta está preparado, puede hacer buena empatía, buen rapor, y explica con gentileza real y humana en calidad al cliente, sabes qué, ofrezco esto, o él lo está pidiendo, tenemos que exponer qué es, qué vamos a conseguir, para qué nos va a servir, y entonces él puede decidir libremente. Si nos dice no quiero, no lo podemos obligar. Pero lo importante aquí es hacer trabajo de equipo para que esto proceda. Hay otras dinámicas que se pueden elaborar, pero lo ideal es respetar siempre la integridad emocional del paciente. Sí. Yo quería preguntar algo, dice psicoterapia e hipnoterapia, hablamos algo ya de hipnoterapia, respecto a la psicoterapia, ¿no? Bueno, respecto a la psicoterapia tenemos ahí terapeutas gestal, tenemos terapeuta familiar, tenemos terapeuta sexual, un coach de vida ontológico inclusive, tenemos un profesor experto en el área jurídica, psicoterapia para las personas que tienen esta parte de alienación parental, que han sufrido esta situación, es experto en el área, una terapeuta es gestal y es de terapia de juego, hay otra terapeuta holística, gracias por aquí, que se especializa dentro de programación neurolingüística, procesos neurológicos y danzas circulares, son varios ahí que tenemos y los demás obviamente dentro de la terapia ericksoniana. ¿Cómo se ha hecho esto algo integral, verdad? Sí. Si tiene que abarcar cuerpo, alma y espíritu. Y de hecho te he de decir, la intención de este congreso es que el subtítulo, fuimos buscando las formas de que la gente lo comprendiera porque hubiera sido primer congreso bioemocional. Así es. Sí, esa es la intención. Pero bueno, con la calidad de personas que estamos trayendo, que la verdad es un triunfo que nos hayan abierto un espacio en su agenda. Un triunfo y un honor. Sí, 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 porque son gente que se cotiza, a lo mejor es malo decirlo, demasiado. Comenté la vez pasada, anduvieron en Turquía, en Dubái, son terapeutas de grandes personalidades, estamos hablando de gobernadores y estas cosas. Esforcini y Valdivia. Pero México se lo merece. Y México se lo merece, por supuesto. Y están dispuestos. Adelanto. Víctor Esforcini me pidió que contactáramos a clubes deportivos para que los que quisieran trabajar en este congreso con alguna deficiencia o algún bajo rendimiento dentro de sus atletas, que los traigan. Este es el momento adecuado, a un costo muy adecuado, porque la verdad esto es muy volado para lo que se cobra y aquí lo va a hacer en este momento. Sí, porque son tres días lo que dura el congreso, ¿no? Son tres días, ocho, nueve y diez. Y el costo es excelente. Vamos a arrancar a las ocho treinta de la mañana con inscripciones y arrancamos el congreso para acabar siete y media, ocho de la noche en promedio. A partir del día ocho de noviembre, ocho, nueve y diez de noviembre, siempre el mismo horario, de ocho y media a siete de la noche. A siete, treinta, ocho de la noche. A ocho y media de la mañana a siete. Así es. Y que se vayan inscribiendo, porque yo sé que hay una fecha antes de agosto, donde tienen, bueno, a un precio accesible a descuentos, ¿no? Entonces, amigos, pónganse las pilas. Oigan, nos vamos tantito a una pausita. No se vayan, por favor. Ahorita regresamos. Hola a todo el público de OMRADIO. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las once de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra. Con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lisset Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las once de la mañana en Mañanas de Alquimia por OMRADIO. Hola amigos de OMRADIO. ¿Se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo. Soy Miguel Ángel Ruiz y vuelvo a un radio con un nuevo programa. Todos los viernes a las doce del día. Se llamará La Quinta del Cielo. Hablaremos sobre temazcales, sobre retiros, sobre estilos de vida y todo en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Escúchenos todos los viernes a las doce del día. No se lo pierdan. Se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por OMRADIO. Te espero. ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1. Todos los lunes a las nueve de la mañana por OMRADIO. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las nueve de la mañana por OMRADIO. Ya estamos aquí de regreso y continuamos hablando sobre el Congreso Internacional en Psicoterapia e Hipnosis para el Desarrollo Humano Integral. Gil, tienes la palabra. Bueno, va a ser el 8, 9 y 10. ¿El costo va a incluir todas las conferencias? Sí, es lo que comentaba también la ocasión pasada, porque sucede algo con todos los congresos a nivel mundial dentro de esta área. Pagas tu inscripción al Congreso, pero aparte pagas tus talleres. Con nosotros no. Con nosotros vas a pagar tu Congreso que te da derecho a las conferencias y a los talleres. Es un solo pago. Uy. Claro, vamos de acuerdo con los meses, ¿no? Y también quiero comentar que las personas que digan que están sintonizándonos en este momento van a tener un 20% de descuento. ¡Guau, doctor! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalazo! Con parte de... Con todo gusto. Que nos... Que digan que nos vieron en el programa El Poder de los Números de OMRADIO el día 25, que es un día muy especial también para los mayas, ¿no? Es el día de no hacer nada. O de hacer todo, hacer todo y la nada. O sea, entonces, digan que nos estuvieron viendo y miren qué regalazo. Un 20% de descuento en el costo del Congreso. Sí, por favor. Que nos marquen, por favor. ¿Pueden dar sus datos? ¿A dónde los pueden buscar? ¿Cómo pueden solicitar esto? Sí, de acuerdo. Bueno, en lo personal, conmigo, con un servidor, es en el 2226532167. Yo me encuentro en Atoyac 21, Colonia La Paz. Es un centro que se llama ARPSI, el arte de dar psicoterapia. Nos encontramos en La Paz. Y bueno, el 2226532167 es donde pueden... Uno de los números donde pueden solicitar la información. Y está el de nuestro querido amigo, el psicólogo Hugo. Por supuesto, y también nos pueden contactar por medio de las redes, o sea, por Facebook. Tenemos dos páginas en las cuales nos pueden contactar. Es Educación Continua Dodge y la otra que es Dodge Desarrollo Humano. En esas páginas, bueno, las administramos y podemos darle información por ahí. Y mi teléfono particular es el 2228-950603 y por medio de un mensaje en WhatsApp o una llamada podemos estar en contacto. Perfecto. Tu nombre completo es psicólogo. Psicólogo Hugo Cotsomi. Hugo Cotsomi. Qué bonito apellido. Ahora, Dodge, amigos, acuérdense, es D-O-T-T-T-O-C-H. Porque luego yo lo buscaba, Dodge, no, es D-O-T-C-H. Y que puede aparecer por ahí en la primera página que tuvimos de Dodge, que decía Dodge Desarrollo Humano sin la T. Fue una variante en un inicio, ahí sigue existiendo, hay que quitarla. No ha tenido el tiempo y la flojera parte. Pero estamos tan encarrerados con este congreso y la verdad es que ha sido de estar en contacto estrecho con los ponentes. Ay, qué bonito. Con algunas personas que han estado ya interesadas y hay inscritos. Y pues bueno, esto se va a llevar en el Hotel Señorial, Posada Señorial de 5 de Mayo ahí en San Andrés Cholula. San Andrés Cholula. En San Andrés Cholula es un lugar muy bonito, muy cómodo, muy accesible. Pueden llegar allá y aparte con la magia de Cholulandia. Amo Cholula, la energía que está ahí, está el espacio donde va a ser realizado el congreso, muy cerquitita de la pirámide. A los pies de la gran pirámide de Cholula. La gran pirámide de Cholula, la más grande en su base, ¿no? Así es. Sí, qué padre. Pues entonces vayan, no se lo pueden perder. Te toca a mí, amiguito. ¿Sí? Te cedemos la palabra. Ah, bueno. Muchas gracias. Regresando a lo que es la hipnosis. Bueno, ahí vamos a hablar de la psicoterapia. Regresando a la hipnosis, ¿qué otros más beneficios nos puede dar la hipnosis? Bueno, la hipnosis tiene una virtud y para mí de las más importantes es de que desde el proceso de la elaboración de la estructura del inconsciente, bueno, son más niveles, pero aquí hablaremos de la estructura del inconsciente, vamos a poder librar muchas resistencias, vamos a poder ver desde la manera más protegida y saludable para el cliente, en la cual no puede, o sea, podemos evitar que él entre en crisis, que entre en un temor de tocar esos fantasmas, esos miedos. Que lo hacen autosabotearse continuamente. Entonces, a través de la hipnosis podemos detectar esos programas, tratar de darles otra connotación, una nueva reestructuración emocional, una nueva reestructuración neurológica para que pueda empezar a avanzar más rápido a un camino de salud, por decirlo de alguna forma. Qué interesante, a mí me gusta mucho ahorita lo que dices doctor, respecto a que cuando trabajas la hipnosis, trabajas resistencias, la resistencia ¿por qué sucede? ¿por qué es un instinto de supervivencia? Básicamente, recordemos nuestro cerebro reptiliano, vamos, el cerebro más antiguo nos va a llevar a eso, a veces a tener, a dudar, a tener miedo de todo, a dudar de todo, ¿por qué? Porque si nosotros en un momento dado tenemos miedo o percibimos que algo no está bien por desconocido básicamente, nos va a preparar para la huida. Cuando hemos tenido algún evento traumático que queda almacenado en la psique, pueden pasar años. Yo tuve un paciente de 80 años que tuvo un evento, muchos de sus hijos, doctor, es que es risible, tuvieron un evento en el cual una famosa pluma fuente que él agarra con su papá, el viejito, y le zampó, bueno, perdón el término, le dio una serie de golpes con un fuete de caballo por el señor hacendado y le dejó las marcas, el señor de hecho tenía esto como si le hubieran operado la mano, yo pensé que era cirugía de mano, no, era cicatriz que le oí de por los fuetazos que le acomodó a la edad de 3, 4 años promedio. Ok, eso quedó ahí, el señor creció, y un día su hijo, mira una, se va a decir, bueno, Mont Blanc, una Mont Blanc, y mira, está bonita, ¿de quién es su hijo? Y dijo, papá, no hagas eso y se lo arrebata, le gritonea al viejito, a su papá, y el señor entra en una crisis severa, y no daban creído qué había sucedido, se fue a ideaciones suicidas, una depresión, se empezó a aislar, se empezó a enfermar, y un sinfín de problemas, bueno, se trabajó el proceso terapéutico hasta que entramos por hipnosis, y se recuperó, pero tuvimos que tocar esa parte, obviamente teníamos que hacer nuestra elaboración dentro de la entrevista para hacer el rapor, la empatía, y que nos permita que el paciente colabore, porque si yo no hago ese trabajo también, por más que lo ofrezca, va a estar recibiendo, van a estar las resistencias, Entonces, si yo hubiera trabajado a esa persona sin hacer esta empatía o este rapor con él, hubiera tenido muchos sesgos, hubiera tenido falsas impresiones, hubiera tenido una serie de complicaciones, y lejos de ayudarlo lo hubiera perjudicado, por eso es importante lo que hacemos, ¿no? Trabajar, estar en estrecho contacto con el cliente, y no es a la primera, tenemos que ir escalón por escalón, hay técnicas que sí se pueden trabajar desde la primera instancia para sacar rápido al cliente. Pero, ¿cómo dices a los procesos? No, 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 a lo mejor cambia un poquito, bueno, sobre hipnosis, pero, ¿qué hay de las hipnosis colectivas? Digo, hay quien hace eventos, en algún teatro, alguna cuestión, y de repente hipnotizan a determinado grupo de gente, al azar, y los bajan, y es como un espectáculo, y qué vas a hacer de grande, y digo, sí es válido hacer eso, digo, o ahí existe, hay alguna cuestión de peligro. Desde el momento en que tú vas a un evento de estos, ya traes la predisposición de colaborar, uno la curiosidad, llamémosle morbo, la personalidad de cada uno, vamos a ver qué se siente, normalmente uno se da cuenta, cuando es de espectáculo, quiénes son las personas que nos podrían ser útiles para lo que yo quiero hacer, y entonces se les prepara, no nada más este súbite, no, se les prepara siempre antes de, a veces seleccione, ya de repente tienes que subir, son varias cosas, hay varios terapeutas que se dedican a esa parte. Yo hace muchísimos años, bueno, hace muchos años, cuando fui con mis amigos de secundaria, existía un inmensador que es Taurus do Brasil, no me acuerdo, pero la cosa es que fuimos, y uno de nuestros amigos, oye, entró en estado de trance, y lo bajamos con mucho cuidado y todo, y me causó mucha extrañeza porque le fueron diciendo, tienes tal edad, qué estás haciendo, qué eres, en dónde vas a trabajar, lo dejé de ver, y cuando me lo vuelvo a encontrar hace como 5 o 6 años, la mayor parte de lo que él dijo, cómo se llamaba la, digamos, la mujer con la que se iba a casar, en dónde iba a trabajar, eso se dio, y te lo comento, a lo mejor él ni lo sabe porque se durmió, pero realmente me quedé como que asombrado porque dije, guau, me acuerdo de ese día que fuimos, y él dijo, tengo tal edad y voy a casarme con una persona que se llama así, y voy a estar trabajando en tal lugar, y efectivamente ya hasta se jubiló de ese lugar. Sí, bueno, pues mira, lo que tú nos acabas de contar que parece algo increíble, pero para la mente no, vamos a plantear o lo voy a plantear de esta manera, la mente digamos que nos está viendo en tercera persona, la mente está viendo nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, la mente está viendo en qué momento enfermamos, en qué momento triunfamos, en qué momento nos cansamos y ve nuestra mente incluso. La mente ve nuestra mente. No, no, la mente está viendo nuestro proceso de vida, la mente es este, digamos, ente, esta parte, esta parte, este observador, que es, dirían algunos autores, es el aspecto más elevado de nosotros, y entonces, vamos, no me sorprende que su mente haya manifestado por medio de él, en sus palabras, todo esto que iba a suceder, la mente tiene esa facultad. ¿Sería algo como decreto? No, no necesariamente, posiblemente, bueno, yo pensaría, yo podría decir que la mente, por medio de su voz, manifestó esto que ya sabía, o sea, la mente está aquí arriba, está viendo cuando naces tu proceso y hasta que mueres. Hugo, yo no entendería como que en el momento en el que su palabra emite una vibración, esta vibración viaja a través del tiempo, ¿no?, que es el sonido, y que se manifiesta y se materializa en el tiempo presente. Bueno, es una forma, sí, porque no de expresarlo, de darle una razón, pero sí. Porque yo, a mí, bueno, siempre mi cabeza es, ¿no?, el domino y el manejo del tiempo, la energía, cómo se mueve esta energía que parte a través de vibraciones, que se transporta con ese sonido, ¿no?, en lo que es el espacio, y que como tú dices, a mí me llamó mucho la atención al principio lo que comentabas respecto al tiempo, ¿cómo se mide el tiempo? ¿qué es el tiempo realmente? Bueno, como lo había dicho, vamos, no podría medirse el tiempo en la mente, porque la mente no existe, es atemporal. Por eso, yo mencionaba que en el caso de los traumas psicológicos, se queda esta memoria guardada del evento, ¿sí?, que entra por los sentidos, y entonces, en algún momento, como es una memoria, y se queda guardada en la mente, y si existe algún elemento que active esta memoria, entonces se activa la memoria traumática, y se activa de igual forma como entró, con los sentidos. Entonces, si por ejemplo, algunas personas que han sido lastimadas, no permiten el acercamiento, el contacto, mucho menos el roce, porque si llegara a suceder eso, se puede activar esta memoria del maltrato, del daño. Como una violación, por ejemplo. Como por ejemplo, y es entonces cuando la hipnosis tiene esta facultad de poder reparar desde la mente este daño, ¿sí?, modificar esta información. ¿Te acuerdas, Gil, que un día estuvimos, Ramón, platicando sobre el desdoblamiento del tiempo y sobre el doble cuántico? Ah, eso. ¿Tiene algo que ver con esto? Donde este doble cuántico que viaja a través del tiempo, a través de este desdoblamiento del tiempo, por ejemplo, yo he escuchado la teoría de un terapeuta, de un físico francés que se llama Jean-Paul Galet-Malier, que él habla sobre el desdoblamiento del tiempo, donde nosotros podemos hacer esto que estás comentando, Hugo, ¿no?, con nuestra mente, ¿no?, a través de tu pasado, de tu infancia, tomarlo en tu presente y poderlo hacer hacia el futuro, lo que decía esta persona, y manifestarlo. ¿Tiene que ver con eso? ¿Sobre el desdoblar el tiempo? ¿Sobre el transportarnos? Bueno, hay áreas dentro de salud mental que todavía están, no en pañales, respecto a que tengan poco tiempo. Hay cosas como esta que tienen más tiempo, hasta milenios, que apenas están siendo estudiadas hoy en día, muchas personalidades ya las trabajan hace mucho tiempo. Uno de los que empezó a incursionar en esta parte de la Grupo de Adenwise para trabajar con las situaciones de tiempo, hipnosis regresiva. Entonces, es tema muy importante para tratar así largo, largo y a detalle. Un programa de 10 horas. Sí, sí, exactamente. Sin embargo, dentro de esta área, nosotros nos vamos a meter solamente dentro de lo que es de la línea del tiempo, desde que nazco hasta la edad actual, elaborar, desentrañar una serie de cosas que están ahí reprimidas, que están somatizando, que están saboteando, que están bloqueando. ¿Por qué no decirlo desde un punto de vista a nivel energético donde uno empieza a bajar el rendimiento emocional? Claro, porque luego causa curiosidad o como dice Morbo, el que fui Cleopatra, qué pasó en otras vidas, pero pues yo creo que lo práctico, lo efectivo y lo que nos interesa en este momento es nuestra vida diaria, el presente y pues poderlo trabajar. Lo que sí podría decirte, bueno, es lo siguiente, al inicio del programa hablaba el doctor Alfonso sobre la bioemoción, cuando hablamos de bioemoción, hablamos de cargas emocionales y estas cargas emocionales se transmiten transgeneracionalmente, entonces, vamos, nosotros le llamamos cargas emocionales, igual a lo mejor para fines prácticos, le vamos a llamar por un momento energía. Esta energía, esta carga emocional se va transmitiendo en el tiempo, o sea, transgeneracionalmente, pero así como se transmite por medio de la hipnosis, también estas cargas emocionales que pueden estar generando problemas desde algunas generaciones atrás, también se pueden resolver esos problemas por medio de la hipnosis. Ok, ok. Está súper interesante todo lo que estamos hablando, bueno, lo que están hablando los especialistas. Y surgen más preguntas, más preguntas, si quiere uno saber más. Sí, comentabas que es un taller, bueno, un congreso en donde va a ser práctico y más teórico que práctico. Más práctico. Hoy no te va a pilar. Me voy con Víctor Sforzini. Ok. Él va, bueno, nos está pidiendo que vayan atletas en especial para que pueda ser hasta lo más demostrativo que se pueda, donde hay alguien que no tiene rendimiento, no confía en sí, baja autoestima, mucho bloqueo emocional, va a enseñar las técnicas y las dinámicas para abordaje a nivel deportivo, para atletas de alto rendimiento, va a hacer una serie de ejercicios para que todos participen, para que todos practiquen y si les interesa, entonces ya estaremos dando, aparte del curso, pero ya no es un curso, estos cursos obviamente, un taller de tres horas no va a ser especialista ninguno, sin embargo, les va a dar la capacidad y la posibilidad de conocer, de palpar y si en un momento les interesa adentrarse. Tenemos otro, este, ¿cómo se llama? Arnoldo Tellez, él es terapeuta ericksoniano, él trabaja mucho en las partes psicosomáticas, la depresión, la ansiedad, la ideación suicida y este tipo de cosas, va a enseñar una serie de dinámicas al respecto, va a hablar también sobre duelo, tenemos a este Ricardo Escalante, él es un terapeuta sexólogo que trabaja la hipnosis, trabaja también esta parte, él le llama hipnosis cuántica, pero como no conozco mucho esa parte, hipnosis cuántica, entonces, él menciona que va a tocar esos puntos, va a desglosar dentro de sus dinámicas, parte de esto para que las personas vayan también desbloqueando esta parte de la sexualidad en cada persona, me gustaría mencionar algo acerca de Víctor Esforcini, no hace mucho, vamos, salió un, escribe algo así sobre este futbolista Messi, vamos, todos lo conocemos y sabemos el gran deportista que es y el éxito que ha tenido, pero por lo que escribe Esforcini no siempre fue así, tuvo mucho miedo al éxito, y entonces, bueno, vamos, tuvo que entrar en un, vamos, levantar su autoestima, y para eso tuvo que, vamos, acudir con los profesionales, o sea, uno nunca pensaría que ese hombre, vamos, alguna vez, este, tuvo una baja autoestima, ¿no? y hoy es uno de los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Entonces, habla de que ir con el profesional, vamos, hace maravillas. Y se las voy a, voy a, bueno, balconear un poco a mi hijo Alfonso, él estaba entrenando aquí en una escuela de fútbol, allá por, ¿qué no? Pues por esa zona. Por esa zona. Este, quien lo llevaba por mi ocupación, era una personita que yo no me había dado cuenta, que todo el tiempo es que no vas a poder, es que tú no, esto no, y bla, 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 y yo decía, yo creo que juegas bien, pero a la hora que pásale, se bloqueaba, y se bloqueaba, veníamos también del problema del secuestro, ese tipo de cosas, y le comentó a Víctor, ¿sabes qué está pasando esto? Y le decía, pásamelo, porque también el maestro me decía, oye, es que no entiendo, ¿qué pasa? Tu hijo se bloquea, es bueno para eso, pero de repente se bloquea. Me tira el pegamento y se queda. Sí, una intervención breve, estratégica con hipnosis, habló por teléfono, nada más vi que mi hijo decía, sí, sí, no, me dice, mira, deja lo que fue y cambia a la persona que estaba ahí. Y de ahí en adelante, no pararon a mi hijo, ahorita ya va a pasar a prepa, está en otro rollo, pero este, o sea, en una intervención así, porque mi hijo temblaba, hasta que comentó, no había, no se había atrevido a decir qué sucedía. Claro. Y nada más una intervención con ese personaje tan, tan gigante, ¿no? Tan gigante. Otro que está por ahí es Sergio Valdivia, tiene una página por si quieren conocer de él, se llama Círculo Alep. Círculo Alep. Ajá. Tiene más de cinco millones de seguidores. Sí. Una revista electrónica también se llama Ser Feliz, que tiene cerca de tres millones de inscritos a nivel mundial. Ajá. Esa personita decidió venir a acompañarnos, porque sabe que es muy buena. La Copa de Hipnosis para Ser Feliz, así le titula su hipnosis, Hipnosis para Ser Feliz, va a hablar sobre lo que es la vida, cómo descondicionarte, ciertos programas que traemos desde el inconsciente para atreverte a ser feliz. Y fíjate, doctor, para ser feliz, porque no hablamos de éxito y prosperidad, no, para ser feliz, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Sí, este, en estos tres días, ¿cuántas conferencias se van a desarrollar? En total, ¿cuántas tienen programadas? Bueno, por los tres días. Son 16 ponentes, están dando un promedio de… son, ¿qué? Como 8 promedio de conferencias, no es que estamos tratando nosotros de que sean… porque también es lo que me decían, oye, Alfonso, van a abrir ustedes más ayeres, más espacios, lo que hicimos fue para que fuera de calidad, contener también el número de personas, para que sea lo más estrecho posible, no tantas conferencias en un solo día, porque son conferencias, talleres la mayoría. Sí. Entonces, para que ellos… o sea, se pueda disfrutar esta parte. Por ejemplo, en un solo día podemos tener dentro de la misma aula, o el mismo salón, dos conferencistas, primero va a estar uno termina y el que sigue. Normalmente en algunos talleres o en algunos congresos es, bueno, escojo en varias salas a ver cuál me conviene. Ajá. Por lo menos aquí el primer día, porque son… de hecho todos son muy importantes, pero para ir calentando motores, vamos, son puros banquetes muy fuertes. Sí. El primer que va a ser el día viernes, así va a ser, todo va a ser en una misma sala, va a ser continuo, uno tras otro, tras otro, para que todos conozcan de qué se trata. Ya el día sábado vamos a tener ya diversas salas, donde se van a poder decidir sobre qué área, inclusive los mismos ponentes dan una conferencia e inmediatamente empiezan su taller. Eso para que vayan empapados con la teoría y luego, luego la práctica. Así es como se va a manejar. Que sea fresquecito. En promedio son como ocho conferencias, taller por día. Ocho por día. Ajá, ocho, ocho, bueno, o sea, 16. Estaba yo checando, no piense que estamos con el teléfono, pero es que quería yo ver si ya habíamos, nos habíamos conectado a Facebook para ver alguno de los mensajes que nos, que nos mandan nuestros amigos, pero creo que todavía falta un poquito, ¿verdad? Para conectarnos a Facebook. Pero bueno, lo van a poder ver al ratito, se va a quedar grabado y pueden mandarnos sus mensajes. Nosotros vamos a checar de nuevo el programa y con muchísimo gusto les vamos a contestar todo lo que, pues tengan, este, duda, nuestros hombres escuchan. Muchas gracias. No, y que también que, otra vez, se comuniquen con ustedes, por favor, sus datos de nuevo, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, 26, 53, 21, 67, me encuentro en Atoyac, 21, Colonia La Paz, centro, se llama ARPS, y el arte de la psicoterapia, ahí estamos para dar informes, también un servidor, Alfonso Rodríguez Ábrego, y bueno, el psicólogo, Hugo Cotsomi. Psicólogo Hugo Cotsomi, al 2228-950603, ya saben, un mensajito por WhatsApp, o una llamada, y los atenderé con mucho gusto. Muy bien, pues amigos, ya para despedirnos. Yo quería preguntar más. Sí, sí, tenemos otro ratito, ¿cuánto tiempo tenemos? Cinco minutitos, muy bien, Mijil. Hace un rato mencionabas que esa emoción se queda guardada, por lo cual se va a reflejar en un síntoma del cuerpo, sí, hablábamos hace un rato de la vesícula, así es, la rodilla, los riñones, todo eso, ustedes ya tienen catalogado más o menos qué partes son las que se afectan y de acuerdo a qué emoción o qué situación o lo van indagando. Bueno, como te decía, a todo esto ya hay una serie de trabajos, de estudios muy serio y no de uno, sino de muchas personas que han descifrado este mapa, este mapa que es nuestro cuerpo y que nuestra mente va dictando en dónde, en qué parte o de qué forma sale el conflicto en el cuerpo, sí, vamos, nosotros en esta profesión de ser hipnoterapeutas, pues bueno, hemos leído a todos estos autores y vamos, sí, nos dan la pauta de dónde y por qué se gesta la información, por qué se da el conflicto, por qué se da la enfermedad, sí, bueno, aparte de que les adelantamos de que también estamos haciendo nuestra propia investigación y que en breve pues también le estaremos compartiendo. Por favor. Vamos a hacer la publicación, esperamos que se den los tiempos para que esto se dé en el Congreso, esa es la intención, es una investigación que ya tiene tiempo, tenemos trayectoria de muchos, muchos años, más de 20 años en esta área de trabajo, investigación, nos tocó coincidir muchas veces y todo esto y algo que nos ha gustado del trabajo mutuo es que no solamente estamos enfocados por ejemplo solo hipnosis o solo psicoterapia, una línea psicoterapéutica, nos hemos metido a estudiar en varias ramas de psicoterapia para que podamos ofrecer y hacer interpretaciones más integrativas, esto de bioneuromoción, de la hipnosis en las diversas áreas, las psicoterapias en las diversas áreas, de repente un paciente nos muestra algo, podemos leer más fácilmente qué es lo que tenemos en frente para ver qué intervenciones podemos hacer inclusive a veces intervenciones mixtas porque llegan a ser mixtas en su momento, cada intervención es de acuerdo a la patología y de acuerdo al accidente. Qué interesante, más integral. El principal, perdón, el principio de nosotros siempre es limitar el daño. no hacer más daño, es limitar el daño y ofrecer estabilidad. Mantenerlo, que no se expanda. Sí, bueno, pues ya para empezar a cerrar, gracias por acompañarnos, por favor, no dejen de asistir a este congreso internacional en psicoterapia e hipnosis para desarrollo humano integral que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre en el Hotel Posadas de San Andrés, Cholula, Puebla. Así es. Acuérdense que tenemos un regalo y que cuando ustedes digan que nos escucharon en un radio, tienen un descuento, tienen un obsequio que nos escucharon en el programa El Poder de los Números este día 25 de julio y para que hagan efectivo ese regalito y ese obsequio, por favor, no se lo pierdan, amigos, va a haber 16, 16 ponentes y va a ser muy, muy interesante. Gil. Así es, no dejen de asistir, realmente, pues yo creo que soy de los primeros. Yo también, Están invitados, en primera fila, por favor. Los esperamos con todos. En VIP. No, yo no, yo sí quiero en VIP, yo voy a estar ahí, puesísima, porque va a ser un honor para nosotros. Doctor Alfonso, psicólogo, muchísimas, muchísimas gracias por enriquecer este programa, por compartirnos toda esta información y por invitarnos a este congreso. Esperamos con mucho gusto y de verdad con mucha curiosidad este nuevo proyecto en el que ustedes están trabajando y ojalá que nos lo puedan compartir próximamente en el congreso. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Adiós, amigos, nos vemos el próximo jueves. Sean felices. Bye. Hasta aquí el poder de los números con Teli Cunningham. Recuerda que te esperamos el próximo jueves para aprender los secretos de la numerología y entender así tu camino de vida. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí, en O.M. Radio.